Hola, Peppa. ¿Has cepillado tus dientes? Sí, doctor elefante. Bien. Ahora, ¿quién va primero? Yo voy primero porque soy una niña grande. Observa, George. Siéntate en la silla, por favor. Sostente fuerte. ¡Wii! Abre la boca, por favor. Ábrela más, por favor. Bien. Ahora veamos. El doctor elefante usa un espejo pequeño para ver los dientes de Peppa. Espero que no hayas comido muchas golosinas, Peppa. Es un poco difícil hablar cuando tu boca está muy abierta. Listo. Ya está. ¡Qué hermosos dientes limpios! Ella se parece a mí. ¿Puedo tomar ahora el agua rosa, doctor? Sí, pero no la bebas, Peppa. Escúpela. George, ahora es tu turno. No. George no quiere pasar. Quizá puedas abrazar al señor dinosaurio mientras el dentista revisa tus dientes. ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! Es un placer conocerlo, señor dinosaurio. No es un dinosaurio real. Está hecho de plástico. Sostente fuerte. Lo estás haciendo muy bien, George. Ahora, ¿me puedes enseñar tus dientes? George no quiere enseñar los dientes al dentista. George, abre la boca. Así. Ahora, veamos. Ya está. Tienes dientes muy fuertes y limpios, George. Son tan bonitos como los míos, doctor elefante. Sí. Peppa, el bebé es demasiado pequeño para jugar con el balón. Pero si no puede jugar con un dinosaurio ni con un balón, ¿qué puede hacer? Comer y dormir. Y eso hace tan bien. Tía Cerdita, ¿puedo cargar al bebé? Sí. Si lo haces con mucho cuidado, puedes cargar a Alexander. ¿Alexander? Así se llama. Bebé Alexander. ¡Qué gran nombre para un cerdo tan pequeño! Es muy bonito, aunque sea un niño. ¿Qué es ese olor? Tal vez sea necesario cambiar el pañal de Alexander. ¡Qué feo huele! Peppa, cuando eras una bebé, también usabas pañales. Yo no usaba. Mami, ¿puedo jugar con Peppa y George en el jardín? Sí. Chloe, ¿es bonito tener un hermano bebé? Sí. Alexander es muy lindo. Desearía que George fuera un bebé cerdito. ¡Ya sé! George puede fingir ser un bebé cerdito. Puede ir en mi carriola de muñecas. ¡Qué buena idea! ¡No! George no quiere ser un bebé. George, si finges ser un bebé, te prometo ser linda contigo para siempre. George lo piensa. Y puedes jugar con todos mis juguetes. George lo piensa más. Y también en casa podrás jugar con mis juguetes. George ya lo decidió. ¡Qué dulce bebé cerdito! Aquí están Candigata, Sucio Oveja, Rebeca Liebre y Zoe Zebra. ¡Hola! ¿Qué hace George en esa carriola de muñecas? No es George. Es un bebé cerdito. ¡Gú, gú! Pero es George. George finge ser un bebé cerdito. ¡Ah! George es muy pequeño. Sus piernas se van a cansar. Pero soy niña grande. Yo no me canso. Será un largo paseo, Peppa. ¿Estás segura? Sí, papi. Lo estoy. Muy bien. ¿Estamos listos? Sí, papá cerdito. Entonces, ¡vamos! ¡Sí! ¡Voy ganando! No es carrera, Peppa. Solo es un paseo tranquilo en bicicleta. ¡Sí, papi! ¡Sí, papi! ¡Pero yo estoy ganando! ¡Ahora nosotros ganamos! ¡No me gusta pedalear cuesta arriba! Peppa, ganamos la carrera. No lo hicieron, papi. No lo hicieron, papi. Porque yo ya no estaba compitiendo, papi. ¡Pero ahora sí! ¡Aca no me alcanza! ¡Ah, ah! ¡Tú hiciste trampa, cerdita! ¡Hola, patos! ¡Tenemos una carrera de bicicleta! ¡Hola, patos! Olvidé lo mucho que me gusta la bicicleta. ¡Ay, olvidé que no me gusta pedalear cuesta arriba! El camino está muy empinado. ¡No me gusta pedalear cuesta arriba! ¡Pero mira qué hermosa vista! ¡Por todos los cerdos! ¡Esto está muy duro! ¡Mamá cerdita, no estás pedaleando! ¡Lo siento, papá cerdito! ¡Disfrutaba el paisaje! Peppa y su familia llegaron a la cima de la colina. Todos los amigos de Peppa están aquí. ¡Hola, Peppa! ¡Hola! Tendremos una carrera en nuestras bicicletas. Peppa, ¿quieres competir también? Muy bien. Mientras la carrera sea de bajada. Está bien. ¡Dinosaurio! Sabía que era algo que tenía que ver con dinosaurios. ¡Presiona su estómago! ¡Uy, qué miedo! George, te hice una tarjeta de cumpleaños. ¿Puedes adivinar qué dibujo es? George no puede adivinar. Sabes, te iba a pintar una flor. A George no le agradan las flores. Pero al final, te pinté un... ¡Dinosaurio! ¡Qué dibujo tan bonito, Peppa! Sí, soy muy buena para pintar. Ahora vamos a ir a un lugar muy especial para celebrar el cumpleaños de George. ¡Yupi! ¡Vamos! ¿A dónde vamos? ¡Ya lo verás! La familia sale para celebrar el cumpleaños de George. ¿Vamos a ir al circo? No, pero también es un lugar muy bueno. Ah, ¿es el cine? No, es mucho mejor. No puedo adivinar. ¿A dónde podrán ir? Llegamos. La familia llegó al museo. ¿Por qué estamos en el museo? Vamos, ya lo verán. ¿Cuál podrá ser el regalo de George? George, ¿qué es lo que más te gusta en el mundo entero? ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! La fiesta de cumpleaños de George es una visita a la sala del dinosaurio en el museo. No me digas que dinosaurio es otra vez. ¡Dinosaurio! ¡Oh! Este está un poco complicado. ¿Nos elevamos más? ¡Sí, por favor! ¡Más alto, más alto! El globo se eleva hacia lo alto. ¿A dónde se fue el cielo? No te preocupes, Peppa. Estamos pasando por una nube. ¡Guau! ¡El cielo ya regresó otra vez! ¡Guau! Lindo globo, lindo globo, que eres grande como un sol. Vuela así en el cielo estás. Vuela así contigo estoy. ¡Mira, Teddy! ¡Estamos volando muy alto! Peppa, ten cuidado de no arrojarme. ¡Teddy! ¡Arroje a Teddy! No te preocupes, Peppa. Vamos a rescatar a Teddy. ¡Teddy! ¡Sosténganse todos! ¡Vamos a bajar! La señora liebre hace que el fuego descienda para que rescaten a Teddy. No veo a Teddy por ningún lado. ¡Ahí está! ¡Teddy cayó en un árbol! Puedo usar esta ancla para rescatar a Teddy. ¡Despacio, despacio! ¡Lo tengo! Papá Cerdito rescató a Teddy. ¡Teddy! ¡Hurra! ¡Ay, no! ¡Nadie ve hacia dónde van! ¡Cuidado! ¡Árbol a la vista! ¡Sosténganse! Primero Teddy se atoró en un árbol. Y ahora nosotros también nos atoramos. Papá Cerdito, ¿sabes en dónde estamos? Estamos perdidos, ¿no es así? Sí. ¡Miren todos! ¡Ahí está la casa de los abuelos! ¡Sí! ¡Debemos estar en el jardín del abuelo! ¡Tal como lo pensé! ¡Hola, abajo! ¡Abuela Cerdita y Abuelo Cerdito! ¡Por todos los cerdos! ¡A toda máquina! ¡Adiós, abuela! ¡Hasta luego! A Pepe y George les fascina el tren del abuelo. El tren del abuelo hace chú, chú, chú. Chú, chú, chú. Chú, chú, chú. El tren del abuelo hace chú, chú, chú. Todo el día. Y los cerditos en el tren hacen oin, oin, oin. Oin, oin, oin. Oin, oin, oin. Y los cerditos en el tren hacen oin, oin, oin. Todo el día. Aquí está Gran Perro con Dani Perro. ¡Hola! ¡Hola, Dani! Veo que juegas con trenes de juguete. ¿Juguete? Gertrudis no es un juguete. Y dime, ¿cómo está tu pequeño camión? ¿Pequeño camión? Mi grúa es un gran vehículo de trabajo. Abuelo, ¿puedo subirme al tren? Como tú quieras, Dani. Si prefieres jugar al tren, entonces... Gracias, abuelo. Hasta luego. La señora Liebre conduce el autobús de la escuela. ¿Y a nuestra izquierda? Podemos ver colinas con árboles. ¡Hola, todos! ¡Hola, Peppa! Todos los amigos de Peppa están aquí. ¿Podemos subir al tren? Ah, les estoy dando un recorrido cultural en autobús a los niños. ¿Los trenes son culturales? Por supuesto que lo son. Ah, levanten la mano los niños que quieran subir al tren. ¡Yo, yo! Y levanten la mano los que quieran quedarse en el autobús. Muy bien. Todos vayan al tren y yo iré detrás de ustedes. ¡Mierda! 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 ¡Eprender abuelas! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! ¡Chu, chu, chu! Y los cerditos que me entrenan su fin por hoy. ¡Todo día! Leo prefiere el pastel de chocolate. No tengo pastel de chocolate. Leo va a comer pastel de fruta. Dice que probará una rebanada. Mamá cerdita le da un poco de pastel al amigo imaginario de Susie. ¡Dinosaurio! ¡George! ¡Te sentaste en Leo! ¡George no sabe que Susie tiene un amigo imaginario! Leo, Leo, dice que no quiere terminar su pastel. ¡George lo puede comer! ¿Podemos jugar arriba ahora? ¡Sí! ¡Vamos a disfrazarnos! Le preguntaré a Leo. Leo dice que le gustan los disfraces. ¡Bien! ¡Vamos, Leo! Peppa y Susie juegan a disfrazarse. Peppa será un hada. Te concedo un deseo. Mi deseo es ser la reina Susie. Y Leo León será el bufón. Él no quiere ser un bufón. ¡Quiere ser el rey! Llegó papá cerdito. Mamá cerdita dice que tienen una visita muy especial. Es solo Susie, papi. ¿Estás segura que no hay nadie más, Peppa? Sí hay alguien más. ¡El rey Leo León! ¡Oh, es un honor conocerlo, rey Leo! Papá cerdito finge ver al rey Leo. ¿Me permite decirle que tiene usted una fina melena dorada? ¡Sí! Es muy fina. Y también viste sus mejores pantalones. ¡Oh, sí! Y su suéter azul. No, Peppa. Leo no tiene ningún suéter azul. ¡Viste su mejor camiseta verde! Bueno, es entre verde y azul. Ahora, ¿qué pintaré? Buena elección, George. Pintaré el viejo árbol de cerezas. ¿Qué es eso? Es un caballete, Peppa. Sostiene el lienzo. ¿Y qué es un lienzo? Es como papel para pinturas muy especiales. ¿Eso es dentrífico? ¡Ja, ja, ja! No, Peppa. Estas son pinturas especiales para artistas mayores. ¡Listo! ¿Con qué color debo comenzar? Rojo, por favor. ¿Por qué rojo, Peppa? Porque el rojo es mi color favorito. Pero primero necesitamos pintar el cielo. Mira, ¿qué color es? ¡Azul, por supuesto! Muy bien. Vamos a comenzar con azul. Ahora, para el árbol de cerezas, necesitamos verde para las hojas. ¡Pero no tienes verde! No importa. Si mezclamos pintura azul con amarillo, podemos tener verde. El mezclar azul con amarillo lo convierte en verde. ¡Qué bonitas hojas verdes! Y aquí hay algo de césped. ¿Pero qué pasó con las ramas? No tenemos pintura café. Podemos hacerla. Mezclamos el verde con el rojo. El mezclar verde con rojo lo convierte en café. Papá Cerdito pinta el tronco y las ramas del árbol. ¡Guau! Papi, ¿puedo pintar las cerizas? Sí, Peppa. Mete tu dedo en la pintura y pinta en el árbol. Uno, dos, tres. Muy bien. Ahora es el turno de George. ¡Guau! ¡Qué gran pintor eres, George! ¡Listo! La pintura ya está. ¡Yupi! ¡Oh! ¡Son los señores patos! Peppa y George le responden a Zoe. ¿Qué quieren decirle? Querida Zoe. Querida Zoe. No sé qué más decirle. ¿Qué tal? Nos gustaría ir a tu fiesta. Muchos saludos. Peppa y George. ¿Qué color de sobre podemos usar? ¡El rojo! Para Zoe, cebra. Y por último, el timbre postal. La carta está lista para enviarse. Este es el buzón. Aquí están Dani, Susy, Pedro, Rebeca y Emilia Elefanta. Todos depositan sus cartas. Y aquí está Peppa con su carta. ¡Listo! ¿Y ahora qué sigue? ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Recibiste mi carta de fiesta de cumpleaños? ¡Sí! Y te escribí la respuesta. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Cielos! Hay muchas cartas para hoy. Y esta es mi carta. Es muy, muy, muy importante. ¿Es para mí? ¿La puedo abrir ahora? Es para ti, Zoe. Pero debe de entregarse antes de que la abras. Así funciona el correo. Y con tantas cartas para entregar, es mejor comenzar. ¿Podemos ir George y yo también? Suban, Peppa y George. ¡Hasta luego! Peppa y George ayudan al señor Zebra a entregar el correo. ¡Esta es la casa de Zoe Zebra! Esta carta va dirigida a la niña Zoe Zebra. Niña Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. Zoe Zebra. Todo el correo es para Zoe. Esa es mi carta. ¿La puedo entregar? Por supuesto. A Peppa le fascina entregar el correo. ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Qué cucú tan ruidoso eres, George! ¡Vean! ¡Parece que va a ser algo! ¡Guau! ¡Ay, George! ¡No viste al cucú! El cucú estuvo de verdad brillante. Dijo, ¡cucú! Y no lo viste. ¡No importa, George! Lo podrás ver la próxima vez. Pero tendrás que esperar. El cucú sale cada hora. Esperar es aburrido. ¡Vamos, George! ¡Vamos a jugar afuera! George no quiere jugar afuera. Está esperando para ver al cucú. Son casi las diez. George ha esperado por casi una hora. ¡George! ¡Ven a jugar! ¡El señor dinosaurio quiere jugar también! ¡Cajá! ¡Dinosaurio! George otra vez no vio al cucú. No importa, George. ¿Por qué no juegas en el jardín? Te llamaré cuando sea hora de ver al cucú. ¡Para ti, George! Son casi las once. Peppa, George, ¡hora de ver al cucú! ¡Rápido, George! ¿Te puedes perder otra vez al cucú? George corre tan rápido como nunca antes lo había hecho. Aquí tienen. ¡Gracias! ¡Feliz patinaje! Aquí están Sucio Oveja, Rebeca Liebre, Danny Perro, Zoe Zebra, Candy Gata, Emile Elefanta y Pedro Pony. Los amigos de Peppa saben patinar muy bien. Peppa quiere patinar en hielo también. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! ¿Es la primera vez que patinas? ¡Sí! ¿Te enseño cómo patinar? No, gracias, Susy. Creo que yo lo puedo hacer muy bien. Está bien, entonces vamos. Esto es imposible. Ya no quiero patinar en el hielo nunca más. No te preocupes, Peppa. Todos se caen cuando patinan en hielo. Hasta a mí me pasa. Mira esto. ¡Oh, oh! ¡Me caigo! ¡Papi torpe! ¡George! ¿Quieres patinar? No. George nunca ha patinado y está un poco preocupado. Cuidaré a George mientras le enseñas a Peppa cómo patinar. Patinar es fácil, Peppa. Solo empuja con tus pies y desliza. Empuja, empuja, desliza. ¿Ves? Empuja, empuja, deslizo. Empuja, empuja, deslizo. ¡Esto es fácil! Ya puedo hacerlo yo sola, mami. Empuja, empuja, deslizo. Empuja, empuja, deslizo. ¡Bien hecho, Peppa! ¡Mírenme! ¡Estoy patinando! Peppa lo hace muy bien. Sí, soy muy buena maestra. ¿Qué sucede? Los niños no nos dejan entrar a la casa del árbol. ¡Eso no es justo! ¡Oh, yo creo que puedo ayudar! ¡Vengan acá! Ahora podemos tener una hora tranquila de té. ¿Qué es ese ruido? ¡Listo! Ya niños tienen su propio castillo que tiene su propio puente levadizo. ¡Un castillo! Gracias, abuelo cerdito. ¿Podemos entrar? No. Este es un castillo para niños, solo para niños. Pero adoro los castillos. Pero no son tan buenos como las casas en el árbol. ¡Vámonos, niñas! ¡Soy el rey del castillo! Todo castillo necesita una bandera. ¡Guau! ¡Tienen una bandera! No necesitamos ninguna bandera. Aquí llega Abuela Cerdita. Hola, niñas. ¿Quieren algo? ¡Una bandera, por favor! Y debe estar mejor que la bandera de los niños. Veré qué puedo hacer. ¡Soy el rey del castillo! ¡Oh, oh! Todo castillo necesita un teléfono. Tengan esto. Mantengan el hilo bien estirado y podrán hablar con los niños. No queremos hablar con los niños. No queremos hablar con las niñas. La Abuela Cerdita encuentra una bandera para la casa de las niñas. Este vestido podría ser una bandera. Gracias, abuela. Papá Cerdito va a leer su periódico. ¡Qué bonito día para no hacer nada! Papá Cerdito disfruta no hacer nada. Por todos los cerdos, Papá Cerdito. Dejamos crecer el jardín sin control. ¿Qué quieres decir, Mamá Cerdita? ¡El césped! ¡Ay, qué fórmula! ¡Ah, me gusta mucho! ¡Se ve como un jardín salvaje! ¡Mami, papi! ¡Vengan a jugar en el césped! ¡Es divertido! ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar todos con el balón! ¿En dónde quedó? El balón se perdió en el césped. Ahora nunca lo podremos encontrar. Tal vez sea momento para cortar el césped. Sí, Papá Cerdito. Voy a traer la podadora. Estoy seguro de que está por aquí. Aquí está. Papá Cerdito ya encontró la podadora. Está un poco vieja y oxidada. ¡Tonterías! Cortará el césped en un instante. Parece que está un poco oxidada. Tal vez deba llamar al abuelo y preguntarle si nos puede prestar su podadora. No es necesario llamar al abuelo. Solo necesito hacerlo con más fuerza. La podadora de Papá Cerdito no es muy buena. ¡Oh! Ya sé. Hay que llamar al abuelo. Hola. Aquí hablando el abuelo Cerdito. Hola, abuelo Cerdito. ¿Nos puedes ayudar a cortar el césped? ¡Oh! ¡Claro que sí! Voy enseguida. Adiós. Creo que esto es trabajo para Betsy. El abuelo Cerdito conduce su podadora hacia la casa de Pepas. ¿Por qué el abuelo está en el techo? Estamos limpiando el ático. ¿Qué es el ático? Es un lugar donde guardamos todas las cosas viejas. ¿Cómo tú, abuelo Cerdito? Hay cosas que son más viejas que yo. ¿Podemos ayudar? Claro que sí. El ático de los abuelos está en la parte más alta de la casa. Esta es la puerta del ático. ¿Cómo llegamos hasta allá? Yo tengo un buen truco. ¡Hola, mis pequeños! ¡Es la abuela! ¡Suban! ¡Guau! Este es nuestro ático. ¡Guau! ¡Está muy lleno! Sí, está lleno de basura. Pepa y George están aquí para ayudarnos a tirar algunas cosas. Bien, empecemos por tirar esta caja. ¡Oh, no! ¡Esa caja no! ¿Necesitamos esto? Es mi barco en una botella. ¿Y esto? Ese es mi otro barco en una botella. ¿Y estas? Son mis otros barcos en botellas. Los necesito todos. Bueno, pero tenemos que tirar algo. ¿Qué te parece esta caja? ¡No! ¡No! ¡Son mis sombreros! ¡Oh, cielos! No podemos decidir lo que vamos a tirar. Ya sé. Que Pepa y George decidan. ¡Muy bien! Vamos a tirar esta caja vieja. ¡Oh, no! ¡No, esa caja no! Esto no es solo una caja vieja. ¡Es un reproductor de discos! ¡Oh! Y esta era nuestra canción favorita. ¿La podemos tocar? ¡Sí! ¡Oh, oh! No la hemos escuchado desde hace años. Pepa, ¿sabes qué tienes en tu lonchera? Una manzana roja. Yo tengo una manzana verde. ¡Vamos a cambiar! ¡Está bien! Pepa, Susi, ¿qué están haciendo? Susi me dijo que abriera mi lonchera. Pepa dijo que cambiáramos manzanas. Está bien. Pero por favor, guarden algo de comida para el día. ¡Sí, señora Graciela! El autobús llega al pie de las montañas. El camino está muy empinado. ¡Vamos, autobús! ¡Lo puedes lograr! ¡Vamos, autobús! ¡Hurra! Pepa y sus amigos están en lo más alto de la montaña. ¡Observen qué vista! ¡Guau! 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 ¿Quién dijo eso? Es tu eco. ¿Qué es mi eco? Un eco es el sonido que escuchas cuando hablas fuerte en las montañas. Así. Los ecos son divertidos. Ahora nuestro picnic. A Pepa le gustan los días de picnic. A todos les gustan los días de picnic. ¿Y los patos? Siempre aparecen cuando estamos de picnic. No, Pepa. Los patos no viven en lo alto de las montañas. ¡Oh! Hola, señores patos. ¿Quieren un poco de pan? Los patos tienen suerte hoy. Hay mucho pan. Es de mañana. Pepe y George van a la casa de Rebeca Liebre hoy. Mamá Cerdita puede conducir y yo voy a leer el mapa. ¿Estás seguro, papá Cerdito? Porque siempre nos perdemos cuando lees el mapa. No, no nos perderemos. Muy bien. ¿Están todos listos? Sí, mamá Cerdita. Entonces, vámonos. Pepe y George están muy emocionados. Nunca han ido a la casa de Rebeca Liebre. Papi, ¿ya estamos cerca? El mapa dice que la casa de Rebeca Liebre está en la colina que sigue. No lo entiendo. Aquí es donde Rebeca Liebre debe vivir. Ya nos perdimos. Solo está este jardín de zanahorias. ¿Dónde podrá estar la casa de Rebeca Liebre? Hola a todos. ¡Rebeca! ¿Quieren jugar en mi habitación? ¿Tu habitación? ¿Pero en dónde está tu casa? Pepe no ve por ningún lado la casa de Rebeca Liebre. Esta colina es nuestra casa. Se llama Madriguera. Te mostraré. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Vamos! No tenemos escaleras. Tenemos túneles. ¡Guau! La casa de Rebeca es muy diferente a la de Pepe. Esta es nuestra habitación. ¡Guau! Tienen una cama, una ventana y una caja de juguetes como la de nosotros. ¡Por supuesto! Me gusta tu casa. ¡Desearía ser una liebre! ¡Ya sé! ¿Les puedo enseñar a los dos cómo ser una liebre? ¡Sí, por favor! Primero, tienen que mover su nariz y chillar así. ¡Scuik, scuik! ¡Scuik, scuik! Mami, ¿por qué dices esas palabras graciosas? Es francés, Peppa. Significa, hola, ¿cómo estás? ¿Y qué más dice, mami? Yo te ayudo. Game les princeses et joué avec mis amis. ¡Eres muy listo! Soy experto en francés. ¿Qué significa? Eh... Papá limpia sus anteojos para que pueda ver mejor la carta. No está bien. No tiene sentido. Significa, me gustan las princesas y jugar con mis amigos. Eso era lo que iba a decir. ¿Quiero hablar francés? Tal vez puedas hablar con Alvin a Asna. ¿Cómo? Su número está en esta carta. ¡Yupi! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ¿qué te dijo? ¿Me habla en francés? Bonjour, George. Comment ça va? Peppa dice, ¿cómo estás en francés? ¡Dinosaurio! No, George. Así no es como se habla en francés. Este mañana, el señor Zebra, el cartero, entrega correspondencia en la casa de Peppa. ¡Cartas! ¡Una! ¡Cartas! 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 Tenemos que guardar silencio para que no asustemos a nadie. ¡Sí, mami! ¡George! ¡Cartas! 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 Peppa, George, siguen las huellas. ¡Miren! ¡Las huellas son de un ave! ¡Está volando hacia un árbol! ¿Dónde? Aquí, Peppa. Mira por los binoculares. Los binoculares agrandan todo. Veo una, dos, tres aves bebés. ¡Ah! ¡Me pregunto qué comerán! ¡Están comiendo gusanos! ¡Qué asqueroso! George encuentra más huellas. ¡Uh! ¡Qué huellas tan pequeñas! Las huellas son de hormigas. Ellas recolectan hojas para comer. ¿Van a almorzar ensaladas? ¡Sí! Hablando de almuerzo, vamos a almorzar. ¡Oh! ¡El almuerzo! Papá Cerdito, ¿dejaste el almuerzo en el auto o no? Ah, sí. Pero no hay problema. Solo regresamos al auto para comer. Pero, ¿hacia dónde está el auto? Mi mapa nos dirá. Por aquí. ¡Oh! ¿Quién puso ese árbol ahí? No viene en el mapa. ¡Ay, Papá Cerdito! Estamos perdidos, ¿verdad? Ah, sí. Y ahora, ¿cómo vamos a encontrar el auto? George encontró más huellas. ¡Uh! ¡Qué huellas tan grandes! ¡Dinosaurio! Muy interesante. ¿Qué? ¿Acaso George encontró huellas reales de dinosaurio? No. Estas son nuestras huellas. Y si seguimos todas las huellas, vamos a encontrar el camino de regreso al auto. ¡Y nuestro almuerzo! ¡Hurra! Nada nos puede detener para encontrar nuestro auto. Estamos sanos y salvos. ¡Oh! ¡No esperaba eso! Entonces, ¡vámonos! ¡Uy! El bote está regresando. ¡No! ¡Cuidado con el puente! ¡Ups! ¡Uf! Eso estuvo cerca. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Que se diviertan! Espero que mi bote regrese en una pieza. Deja de preocuparte. Va a estar bien. Peppa, toca la campana. ¡A la orden, papá capitán! ¡Tengo un poco de hambre! Yo también. El abuelo nos dejó un almuerzo en la galera. ¿Qué es una galera? Una galera. Es una pequeña cocina. Síganme. Peppa y George van adentro del bote. ¡Guau! ¡Qué cocina tan pequeña! ¿En dónde está el almuerzo? El lugar indicado sería... ¡Aú! ¡Oh! ¡Eso no es un almuerzo! Entonces, debe estar aquí. ¡Y eso no es un almuerzo! ¡Esta cocina tiene todo en el lugar incorrecto! ¡Guau! ¡Televisión! Papá Cerdito no encuentra el almuerzo. ¡Es imposible! Si esta fuera mi cocina, el almuerzo estaría... ¡Aquí! ¡Ah! ¡Bien hecho, Peppa! Peppa encontró el almuerzo. ¡Delicioso! ¡Ah! ¡Los señores patos! ¡Hola, señores patos! ¿Quieren un poco de pan? A Peppa y a George les encanta alimentar a los patos. ¡Cuidado! ¡Plantas grandes a la vista! No te preocupes. El bote del abuelo pasará sin problemas. ¿Estamos atorados? No. Podemos ir de reversa. ¿Y ahora estamos atorados? Sí. ¡Dura! ¡Oh! 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 Mami, papi, está oscuro y la música se apagó. Y mi aspiradora no funciona. Y mi computadora se apagó. ¡Oh! Mamá Cerdita intenta encender la luz, pero esta no se enciende. Debe ser un apagón. ¿Qué es un apagón? Un apagón es cuando no hay electricidad. ¿Qué es la electricidad? La electricidad es la que hace que en casa funcione todo. ¿Puede regresar la electricidad otra vez? Sí. Pero por lo mientras, necesitamos una linterna. Creo que hay una linterna en el sótano. De acuerdo. Iré a buscarla. ¿Vas a estar bien, papá? ¡Oh! Voy a estar bien. Puedo ver muy bien en la oscuridad. ¿Quién puso eso ahí? ¡Oh! ¡Papi! ¿Estás bien? ¡Sí! Es que está muy oscuro aquí abajo. ¡Oh! Acabo de recordar. Y creo que la linterna está en la cocina. ¡Ajá! Mamá Cerdita encontró la linterna. ¿Puedo llevar la linterna, mami? Está bien. George, mírame. Peppa hace un rostro gracioso. No es nada, George. Es tu hermana Peppa. Es mejor decirle a papi que encontramos la linterna. Papá todavía está en el sótano buscando la linterna. Estoy seguro de que está por aquí. ¡Papi! ¡Encontramos la linterna! Por suerte, estuvo en la cocina todo el tiempo. ¡Qué golpe de suerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá! 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 Papá, papá! ¡Hasta la linterna! ¡Papá! 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 Gracias.